Dijiste que sí, y todo se nos fue enredando, la pasamos tomando y celebrando Que te conocí, un ruso así yo ya me rendí, y en el asombro de ese plenecí Y el sentí bajo mi pecho, tenía el corazón de ese, yo eso creí Agitaste el sentimiento, los sentidos de ese cuerpo, llevaste con un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo, separo solito el tiempo y me abargura Corre la noche, bailando, subando, volando hasta el infinito Bien en ti y así murió, más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando, volando al espacio infinito En ti y así murió, que solo ha sido un abrigido Tranquil, tranquilo, miro, 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 Es una mi cabeza, una manchilesa Tú y yo con un bus me encantan todas estas piezas Me paro a la cocina, no sé cómo termina Estás solo con tu pieza Aquí ya te sentí en tu los sentidos de ese vuelvo Llevaste con un beso a la hora Solo fue cuestión de tiempo Se paró solito el tiempo y me apagó Toda la noche bailando, sudando, volando hasta el infinito Te metí a mi novio Y es más de lo que necesito Toda la noche bailando, sudando, volando al espacio infinito Te metí a mi novio Y solo ha sido un caprichito Y solo te pudo Y no vuelил Toda la noche bailando, sudando, volando hasta el infinito Ya te metí a mi novio No te metí a mi novio necesito toda la noche besando, saciando volando al espacio de mentiras y te digo que solo sigo caprichito yo que estaba tan tranquilo